Música 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 Y la silla de los peores De la escuela cansada De fuego a hablar El señor Víctor Llevo 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 Música 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 Víctor Y en la esquina roja, procedente del olímpico, el señor Arturo Chile. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vistate para mí! ¡Ya! 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 ¡ ogritos! ¡Ó connecta! ¡Vamos, 어�reros! ¡Vamos, 2025! ¡Vende la rodita para ver! ¡Vende la rodita izquierda, segundo! ¡Ya! ¡Vuerte la rodita! ¡Vende! ¡Vamos, venga el channel! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.